Hizo algo en donde lo que quedó de manifiesto, ojo, lo digo plenamente y con la certeza, quedó de manifiesto que había el juego de azar, por ejemplo, la agencia hípica que fue a Llanada, después continuó trabajando eso. De hecho, sé que hoy a la fecha eso sigue trabajando y eso tiene su cierta irregularidad. Más allá de que pueda haber un vacío jurídico en materia de turf, esa agencia hípica debe reunir ciertos requisitos porque es un ente recaudador. Debe tener seguridad, debe tener servicios adicionales, deben depositar y no tener la gente. Tal es así que hubo un hecho que lo manejó directamente el Comisario Mario Guiñisqui con el grupo de la brigada en aquel entonces, por eso yo desistí de firmarse ese sumario, porque le roban a dos jóvenes, a dos jóvenes supuestamente le roban la recaudación, a las chicas las desplazan de la agencia hípica, los dueños de la agencia, pero nunca se investigó el hecho, ¿me entiendes? Nunca se investigó el hecho porque no lo investigaron. Y yo digo, ¿por qué no se fue a investigar si eso fue un hecho de suelo calificado? Lo que se entendía y se denunciaba en aquel entonces. Entonces esa irregularidad llegaron a que uno molestaba cuando empezamos a averiguar si sinceramente qué es lo que había detrás de todo ello, y no se tributaba como correspondía. O sea, el rubro en el que tributaba ante el municipio era un rubro desconocido por una cifra de 6.000 pesos. Y el club, el Saigo, estaba recibiendo por el alquiler 1.500 pesos. O sea, no era congruente la situación. Si uno es sensato, tendría que decir, bueno, el club tiene mayor beneficio porque está instalada ahí, y la agencia hípica está dentro de ciertas normativas, ciertos parámetros jurídicos, está dentro de lo normal. Y factura por el alquiler 10.000 pesos, y eso los beneficia, el club, usualmente los beneficia el club en algo, bueno, es entendible, pero termina beneficiándose el mayor ingreso del municipio que el propio club. Y esa gente del club no lo entendió, entendió mal las cosas, fue al choque con la policía de la provincia, con uno mismo, bueno, pero el tiempo, el tiempo que acomoda siempre las cosas, yo siempre digo, por eso uno tiene que manejarse con cautela, manejé como todavía con todas las autoridades, las autoridades nunca llegaron a la punta de la situación, así lo entiendo yo, ojo, lo estoy hablando de mi propia persona, no llevaron a la punta, hice los expedientes que tenía que iniciar, llegué hasta el ministro de seguridad que me atendió dos minutos, no me llevó, no me prestó mayor detención, ese ministro hoy ya no está, está nuevamente en Antigracia, y bueno, y así seguimos, ¿no?, con estas cuestiones de corrupción interna que no se acaban. Y los policías estos, los malos policías, siguen trabajando normalmente. En aquella causa a la cual usted termina de explicar del club El Seibo en ese operativo, también estaba el comisario Juárez, que después también fue apartado por otra denuncia. Claro, Juárez fue apartado en principio, inmediatamente. Sí. Después sacó licencia. Sí. Días y días después se formuló una denuncia en contra de Juárez. Bueno, eso también está en la justicia. Hoy está la denuncia que me corresponde, y de hecho yo particularmente denuncio unas cuestiones ahí que se van a dilucidar oportunamente entre la fiscalía y la integración, ¿no? Claro, y... Luego de ello, me dicen hacer lo mismo con mi persona, solamente que yo no lo permití, ni me quedé, como se quedó el comisario emprendedor Juárez, convencido de que, bueno, que era algo provisorio, que lo iban a sacar unos días. Yo no. Yo a mí, ¿por qué me van a denunciar? ¿Por qué no tengo que aceptar una denuncia así porque sí? Después de 23 años de servicio que tenía, no puedo aceptar una denuncia así porque sí. Entonces, como no acepté esa denuncia, me planteé y dije, señores, yo por escrito les voy a enseñar a ustedes que si a mí me denuncian, tienen que denunciar estas irregularidades. Esto, 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 esto. Dice una serie de cuestiones, planteamientos y situaciones que estaban viviendo en Junqueras. Así que hoy es lo popular y la carrera y algo, no la aceptan en todo el país. Y eso se estaba dando por una cuestión cultural en la zona, pero no voy a decir porque no lo puedo afirmar si ya había o no maltrato animal. Pero hoy el galgo, por ejemplo, no se permite. No se permite la escuadrera, no se permite el temer carter, tiene cierta seguridad. Todo lo que fuera juego de acerca de cuestiones de apuestas es lo que reinaba en la zona. Tal es así, las peleas clandestinas de bosques que existen, lo sabe el pueblo, pero nadie lo denuncia. O sea, entonces, hay cosas que lamentablemente se viven por una cuestión cultural no en el interior de la provincia. Son inseguridades. Son inseguridades que hay que controlarlas, porque después cuando pasan las cosas, el primero que atacan es la seguridad. Y por ahí hacer cumplir molesta, y el hecho de molestar, bueno, se querían tomar medidas. De antemano se sabía que Castillo, el comisario había que desplazarlo, porque era un comisario que tomaba, iba tomando medidas de a poco, pero bueno, fui tomando la medida que podía hacer y como corresponde. Planteaba en algunos sectores y la gente, por ahí entendía, por ahí no, y yo la verdad que voy a seguir haciendo hasta el último día que estoy en esta policía, voy a aportar mi grano de arena como corresponde. Dentro de la irregularidad que decía, y las bajadas de línea que se hablaban en ese tiempo, el jefe era el comisario Wigniewski, ¿usted cree que se debe investigar el accionar de este comisario también? Sí, sí, indudablemente. Sí, él era el que hacía desde la departamental para ir a, digamos, el combustible para todos los móviles de toda la departamental. Seguro que sí. Sí, es lo primero que hice. Y a partir de ahí surge la denuncia en contra de Juárez y surge la denuncia en contra de Mía. ¿Me entienden? Claro. Qué casualidad. Entonces, era mucha casualidad. Claro, molesta. Y uno se lo planteó, fue muy fundamental en plantearlo ante las autoridades. Y el director general del departamental de Sulti, que por aquel entonces era Júlio César Suárez, comisario mayor, con el grado interino de general. Después hizo cargo de la jefatura, también se lo planteé. Y hoy es desde hace meses que le pide audiencia, tanto a él como al subjefe, ninguno lo da en la audiencia. Pero se jactan en los medios públicos diciendo que atienden a todo el mundo. Y no es así, porque yo pido audiencia para que escuchen de mi persona. Y como no me escuchan, entonces se los doy por escrito. O sea, que cada paso que yo hago hoy funcionalmente, ellos lo saben por escrito de mi persona. Y publicada mi firma. Así que ellos saben, concretamente de lo que yo estoy hablando hoy acá, y que se me consulta, que me han consultado los medios, y ellos están bien al tanto de la situación. ¿Usted está en Córdoba capital? Sí, sí, estoy en Córdoba capital. Néstor Castillo, yo le quiero agradecer, y la última pregunta que le hago, ¿cree en esta justicia que se puede dar para el retorno o no a la actividad en la policía? Sí, no, de hecho yo estoy con una inteligencia médica. Es cuestión de que el médico, apenas me dé la alta, yo estoy volviendo a trabajar, y yo de esto vivo, y me dedico a esto, ¿no? A trabajar y no a hacer otras cosas. Sí, sí, no, yo me instruzco el retorno ante la introducción. Bueno, después veremos dónde me envíen, y yo quedo a disposición de la supervivencia como siempre. Y, igualmente, a disposición de la justicia también. Así que yo, y prontamente, cuando un médico lo disponga, yo estoy volviendo a trabajar.